duras y blandas vas a conocer las maderas duras y blandas en esta lección bien de dónde venimos ya vamos en nuestra segunda perla la primera fue la madera y ahora vamos a ver duras y blandas bien que vas a descubrir vas a descubrir la clasificación de la madera vas a descubrir las maderas blandas y las maderas duras bien entonces entremos en detalles aquí está un mapa de cómo se clasifica la madera la madera se clasifica en madera natural y madera artificial en la madera natural que la que vamos a hablar en esta lección si tenemos la madera dura y la blanda ya en una próxima lección te voy a hablar un poco de la madera artificial que es el aglomerado el tablero de fibras como el mf el mdp y el contrachapado antes de seguir quiero decirte las maderas blandas y bueno nos permiten hacer muchos trabajos muy buenos hay mucha gente que gusta de la madera dura en mi país hay una problemática con las maderas duras porque por lo general las maderas más duras son las que llevan muchos años para crecer y las están extrayendo de sitios donde no deberían sacarlas las transportan hasta por el mismo por la misma agua en los ríos y la sacan y es madera ilegal es una madera muy dura tiene mucho mercado precisamente por lo escasa que es tiene muy buen precio pero entonces la gran mayoría es madera ilegal entonces por favor trata de estar muy pendiente de qué clase de madera vas a comprar y sobre todo cuando es más de son maderas duras bueno que son maderas muy finas bien las maderas blandas tienen como te dije una clasificación hay algunos nombres conocidos de todos estos nombres que tú puedes ver en esta diapositiva hay uno en especial de la madera blanda que se deja trabajar muy bien y este es el pino la verdad es que casi en todos los países tenemos pino en colombia tenemos pino y también importamos pino de chile ya que chile tiene una de las reservas más grandes de pino de todo suramérica entonces te exporta pino para todo suramérica para todo el mundo y nosotros en colombia también importamos pino chileno la verdad es que el pino se va a trabajar muy bien y aparte de eso pues bueno tiene muy buen buenas betas muy bonitas y podemos usar tintilla u otros colorantes para cambiarla y le podemos dar tonalidades que pareciera dan parece otro tipo de madera y guarda sus betas y tiene un muy buen peso entonces te la recomiendo es una muy buena opción entre las maderas blandas tenemos el cerezo el cedro el fresno bueno algunos cedros el aseo el pino la ya el peral el abedul y el boc el boc peral allá no conozco mucho los otros si una se conozco la madera otra la escuchado nombrar no sé en tu país déjanos tu comentario tú cuáles de estas conoces y bien ahí ya hemos visto las maderas blandas ahora vamos con las maderas duras aquí hay algunos nombres si tú conoces la verdad es que hay muchos nombres y de país a país varía muchísimo hay muchas culturas que le tienen un nombre característico a cierto árbol que puede que en el resto del mundo se conozca con un solo nombre entonces no sé si conozcas alguno de estos entre las maderas duras está el castaño el caoba el arce blanco el ébano el arce el nogal el olivo roble y tejo hay unos de aquí que no conozco el roble si dicen que duro como un roble aquí en colombia y unos cedros muy 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 duros que son hay una zona que es como frontera con brasil hacia el putumayo y estas zonas ahí traen las traen por río y hay una que se llama cedro puerto asís precisamente por una región que llamo puerto asís en el putumayo aquí en colombia y en esta zona este cedro es muy apreciado tienen muy buen valor hay unas que vienen legalmente pero la gran mayoría de verdad que viene legal es una gran problemática que debemos cuidarlos estos árboles que llevan tantos años y que están siendo talados indiscriminadamente como te dije sin las técnicas que deben tener y nos está llevando a cabo una reforestación que es lo más grave no bien estas son pues las maderas duras maderas duras y blandas aquí están algunas características la verdad es que las maderas duras son de un crecimiento lento como te dije entonces por lo general pues es difícil encontrar este tipo de maderas y que en los permisos para derribar estos árboles para hacer su aprovechamiento porque ya son árboles y son bosques protegidos entonces la verdad que la madera dura es difícil de conseguir trata de tú no usar mucho esta parte en la calabro pues va a ser más difícil de pasar de pronto en algunos casos para evitarse a por algunos colores o algo pueden usar unas pero trata de usarla legal las maderas blandas pues son de un crecimiento rápido la verdad es que las maderas duras pueden tardar 30 a 40 años sin ya estar listas para poderlas explotar mientras que las maderas blandas como el pino hay pino que duran turnos de 8 años nada más para poder hacer una explotación y sacar de conseguir un buen de ap el de ap quiere decir diámetro de altura al pecho es decir es una medida que se tiene de cuánto de ancho es de tronco y pues la verdad que como te decía el pino tiene unos turnos de 8 años hay turnos de 10 años de 12 de 15 años hay varias maderas las maderas blandas la verdad que crecen muy rápido entonces es una ventaja y muy rápido mira que siempre son 8 años por eso es que cuando no se hace la reforestación pues empieza a verse en los problemas la problemática que tenemos ahorita a nivel mundial de que los bosques se están acabando bien en la maderas duras tienen tonos más oscuros las maderas blandas tonos más claros como el pino tienen poca separación es decir sus fibras son más abiertas por esto son más 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 blandas las maderas blandas son y las maderas duras pues son más más unidas tienen poca separación entre las betas de las maderas duras algunas son el haya el roble cabo y cerezo y en las blandas está el pino el abeto el abeto blanco el abeto rojo y el chopo blanco estos chopo blanco no sé cuál será pero bien es muy bueno conocer un poco de las maderas hasta aquí hemos llegado con esta lección y ahora qué vas a hacer vamos a fijar el aprendizaje entonces en un minuto me vas a escribir que has descubierto con este vídeo y qué aprendizaje útil te ha llevado así que manos a la obra y 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 muy bien ya has fijado tu aprendizaje no está muy bien eso me alegra mucho me dice que la choquemos vamos a ver uno dos tres y muy bien hace rato no las chocamos pilas que nadie nos olvide bien ahora que nos toca luz cámara y acción vamos a aplicar lo aprendido cómo vamos a aplicarlo aprendido cotiza maderas en tu zona conoce en vivo las clases de madera ve a un acerrío de maderas a un sitio donde venden maderas y cotizarlas escucha los nombres pregúntales cuáles son duras blandas mira esa diferencia de precios y búscate la guía de maderas de tu país es decir mira cuáles son las comerciales cuáles son las que están en riesgo también las que ya no se pueden tocar para que tú por favor no las uses mira cuáles son las que están en bosques de pronto cercanos que estén en aprovechamiento y que sean legales para que sepas con cuáles puedes trabajar y de paso mira que vamos a entrar en una unidad que se llama intarsia recuerdas vamos a necesitar maderas de colores entonces es bueno que vaya sabiendo cuáles son las que tú en tu persona hay y de qué características son qué color eso es muy bueno también clasificar a las duras y blandas y cuéntanos cuéntanos en los comentarios para que todo lo leamos en los grupos en el grupo de facebook sobre todo de calabra de banco recuerda negocios con madera calabra de banco ahí cuéntanos qué maderas hay en tu país qué características tienen para que todos pues nos vayamos empapando el tema quizás haya alguien también en tu país que está haciendo el curso entonces le va a servir la información que tú dices y como por cultura en general vamos viendo que de pronto nos vamos a encontrar que hay unos mismo tipo de madera que lo conocemos con diferentes nombres esto es muy bueno saberlo así que bien de hacia dónde vamos mira que ya vamos con la tercera unidad la verdad es que esta unidad es muy corta vamos con la tercera lección perdón esta unidad es muy corta la tercera lección ya es el mdf el trupán y fibrofácil que son las maderas que decíamos que eran maderas artificiales entonces vamos a verlo es una unidad muy buena así que tienes que hacer darle play al siguiente vídeo así que manos a la obra